Muy bien, ahora sí, reciba... No, no me dejan inmover. ¿Y usted cómo se llama? Leonardo Reyes. ¿Su novia? ¿Acerté? Amiga nomás. Amiga nomás. ¿Todavía no es cierto? ¿Y usted cómo se llama? Gardena. ¿Usted no se llama? Usted la llaman, definitivamente. Muy bien, ¿Gardenia qué? Gustamante. ¿Gustamante y usted? Oscar. Oscar. Peralta. Peralta, muy bien, amigo Peralta. ¿Qué me entrego para vender? Collar. ¿Son novios? No. Tampoco son novios, muy bien. Sí, el collar está muy bonito, ¿no? Elida, te decía del collar, ¿viste? Ahí está el collar más. Tenga los 50 sucas, por favor, amigo. Cojalos rapidito, ¿eh? Ya, ahora sí. Usted sí es un novio, ¿no? No. Tampoco. Amigos, compañeros, ¿de dónde? De colegio. ¿Qué colegio está? Francés. ¿Cuál es el francés? Oui. Oui. Oui, yo no, yo no hablo francés. Así que vamos a hablar en cristiano aquí. Me ha traído usted la casita de Mutualista Guayaquil, la Mutualista de la Ciudad. ¿Usted ahorra el Mutualista Guayaquil? No, pero tengo ganas de hacerlo. ¿Ganas de hacerlo? ¿Usted tiene el presentimiento de que va a ganar hoy día la libreta de Mutualista Guayaquil? Seguro. ¿Está seguro? Segurísimo. ¿Y usted? Más o menos. Más o menos, o sea que ya hay lugar a decir, bueno, a la final sí, a la final no, se le entrega, por favor, Alía. Hermosa casa, tenga estos 50 sucres, amigos, por favor, me hace el servicio. Ahora sí, vamos a hacer negocio. Todos quieren hacer negocio conmigo. ¿Sí? Sí. Primero, Miki. Y después el Kundundivis. Miki. Miki. No digo Miki Mouse. Miki, 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 Miki. Ya, me quiere hacer los jueguitos. Muy bien. De inmediato me trae Alía algo muy bonito. Sencillamente son cajas de fósforo. Con las cajas de fósforo se pueden prender, se pueden jugar también. Y casualmente lo que vamos a hacer ahora es un juego. Un juego muy bonito, muy simpático. Ahí está el micrófono. El juego se trata de lo siguiente. La pareja sostendrá, el caballero sostendrá la cajita de fósforo aquí así, de esta manera. Y la señorita, la acompañante, le irá poniendo encima, encima. Es decir, que va haciendo una torre bien grande. Lo más grande que pueden hacer, vean, hay como 500 cajas de fósforo ahí. Vamos a ir con la última pareja, por favor. Usted sostiene con los dos dedos, nada más que con dos dedos. Muy bien. Y usted le va a colocar las cajitas de fósforo una encima de otra. Sí, muy bien. Vamos a ver el tiempo de esto. Vamos a ver el tiempo de esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cuántas pudo colocar. Una, dos, tres. Contamos una menos que fue la última la que hizo caer, ¿ok? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce. Porque la última no la pudo colocar porque se lo vinieron abajo. Vamos a ir con la siguiente pareja. Muy bien. Está listo, está dispuesto. Sí. Definitivamente. ¿Usted por qué coge esa caja? Si acá está ahí, tengo yo la otra. Póngala ahí, por favor. Marca se devuelve. Con dos dedos, con dos dedos. ¿Usted es zurdo? Sí, zurdo. Entonces coge con la derecha. No, no, coge con la izquierda. No, no, no. 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 Despacio. Ah, despacio. ¿Qué le pasa a abajo? ¿Usted es nervioso? ¿Es nervioso? No. No, ya hay que quitarla. Ahí es la quitarla, ¿verdad? Con una sola mano la puedo colocando. Puedo coger con las dos manos. Usted, señor. ¿Y usted tampoco? Despacito. 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 Aquí se llega a Roma, aunque no coma. Aquí se llega a Roma, aunque no coma. Despacio. ¿Qué pasa que le pide a la mano? No, no, no. Ay, la torre de Roma. Muy bien, tiempo. Ahí nomás está, ahí nomás. Vamos a ver. No mueva usted. Tiene dos. Cinco. Vamos a ver si verdad llegó a Roma. Tres y dos son cinco. Diez. Diez. Tres y dos son cinco. Quince. Dieciséis cajas de foco. Muy bien. Vamos a ir con la siguiente pareja. ¿Está listo? Listo. ¿Usted de qué equipo es? De la melee. ¿Y por qué anda con la roja de Everest? Ah. ¿Por qué anda con la roja de Everest? Sí. Porque está sucia la celeste. Ah, muy bien. Venga para acá. ¿Usted es zurdo o derecho? Derecho. Entonces coge con la zurda o coge con la derecha nada más. Con dos dedos. Nada más. Y vamos a ver qué sucede. Usted la va a dirigir igual. No, no, perdón, perdón, perdón. Comenzamos a tomar el tiempo. De una en una las cajas de fósforo. No he dicho de cuatro en cuatro. Ah, sí. Muy bien. Diríjala. Colócalo bien al centro. Colócalo bien al centro. Más rápido. ¿Qué pasó? ¿No la puede dirigir? No, puede la... No, puede poner la derecha de underneath. No, está manco. Sí, sí. Entréla bien, sí, entréla bien. ¿Qué pasó? ¿Te tiembla las manos? Vamos a tomar, vamos a tomar... Tiempo, muy bien, tiempo, tiempo ahí nomás Vamos a ver, esa cajita ya está afuera Vamos, un momento, cuidado me mezcla, cuidado me mezcla Sí, no, no, pero esa era la última que iba a colocar, sí señor Una, dos, no, 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 momentito, estoy viendo y yo mismo separé esa, era la única Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce, quince cajas de fósforo Y nos queda la última pareja, ¿verdad? ¿Cómo mismo que se llamaba? Alfredo Durois ¿Usted se llamaba? No, me llamo Entonces, ¿por qué me contesta Alfredo Durois? Ay, perdón, Ingeborg, perdón, la emoción, la emoción Cuidado, me lo incendian, por favor Le da la primera cajita de fósforo, ¿no? Colocada, comenzamos a contar el tiempo Diríjala, ¿puedo dirigirla? Y despacio, calma, con calma Eso, con una sola mano, con una sola mano de acá de fósforo ¿Qué le pasa que le tiembla? Le dio la tembladera ahí ¿Le dio qué? La tembladera ¿Usted qué es posible asomir? Que no tiende mucho porque voy a perder Sí, sí, sí ¿Qué le da? Vamos, vamos, tranquila Vamos, tranquila, pero ¿qué es usted el que tiembla? Fresco, no va Fresco, no va Fresco, no va Como la bricha de lo mar Hay que me dar la tembladera de emoción ¿Qué le pasa? No, 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 no No, no, no ¿Tiempo? ¿Tiempo? Muy bien, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás Definitivamente tenían cuantas arriba Vamos a ver, no me las mezclas Acá a un lado, póngame eso mismo ¿Y de qué? Ya perdimos, caramba, qué pesimista Tres, dos, cuatro, cinco Tres Y dos son cinco Uno, dos, tres, cuatro Por una más Hay un empate, 15, 15 Pero hay una persona que tiene 16 La segunda pareja, ¿dónde está la segunda pareja? Usted A la primera pareja Gracias Felicidades, que Dios los acompañe Yo no los puedo acompañar A usted, fresco, como me dijo usted Que le vaya muy bien Amigo Y ya sabe, vista la celeste Y ahora sí ¿Usted qué tal se siente? Haber quedado a hacer negocio hoy día conmigo Uy, de lo mejor De lo mejor, muy bien Vamos a ver, Roger ¿Qué es lo que gana esta pareja? Que queda hacer negocio hoy conmigo Usted armó una torre incendiaria O por lo menos Altamente combustible Para entrar en relax O para ponerse más nervioso Como lo quiera usted Le obsequiamos Un juego muy moderno de café De gran belleza y utilidad Para todo hogar Un hermoso fuego de café Para toda utilidad Y ahora sí viene mi bebiato Lía Está muy emocionado Y vamos a ver Lía me trae un totem Y me trae un carro último modelo Un carrito Se lo cambio lo que han ganado Ese fuego de café Por lo que hay en el totem O por lo que hay en este último carrito Carro último modelo Definitivamente No quieren el carro No ¿Usted está de acuerdo? El totem Definitivamente Vamos a ver, Roger ¿Qué pierde en este carro último modelo? El carrito es antiguo Pero el premio muy moderno y codiciado Hubiera tenido una libreta azul De Mutualista Guayaquil La Mutualista de la ciudad Con 3.000 sucres depositados a su nombre Qué lástima Qué lástima Aunque usted no lo crea por Ripley Acaba de perder 3.000 sucres 3.000 jugosos sucres De La Mutualista Guayaquil La Mutualista de la ciudad Pero vamos a ver ¿Qué es lo que gana en el totem, Roger? Si se trata de juegos El cambio es bueno Porque le cambiamos el juego de café Por un juego de cubiertos Muy completo para una buena parrillada Porque tiene cuchillos hasta por gusto Cuidado con cortarse Y señor Y seguiremos haciendo negocio con ellos En un rato con más ánimo Bueno, increíble, ¿no es cierto? Parece mentira En aquella época La gente como se vestía Ese fue el primer año de Haga Negocio Conmigo 1976 La gente venía igual con sus cositas A hacer sus negocios Y miren ustedes El bastón que tenía Polo Vaquerizo Que le hacía a pie al micrófono Muy impresionante Y muy cosas buenas que comentar ¿Qué te ha parecido Carolina Este primer año de Haga Negocio Conmigo 1996? Bueno, la verdad es que vemos muchos cambios Desde el vestuario de Polo Que era con terno A los tirantes que usa Y además El premio que se le daba A los participantes Que en ese entonces Era de 50 sucres 50 sucres Ahora pues se regala hasta más de un millón de sucres Hasta un carro Salud kilómetros Aquí en Haga Negocio Conmigo Y Johanna ¿Usted qué comentario me tiene De este primer segmento de Haga Negocio? Sabes que para mí se me ve muy chévere Porque incluso los juegos eran súper diferentes A los juegos que hay ahora Entonces son de las cajitas Y todo el equilibrio Lo de los premios O sea, imagínate 3.000 sucres Ahora ya no son nada Pero ahora es mucho más De premios Imagínate cuánto era eso Hace unos años atrás Sí, yo me imagino que decían Te ganas una libreta con 3.000 sucres Como decir Ahora te ganas una libreta de ahorros Con 300.000 sucres Vieron también a Mutualista Guayaquil Una de las primeras firmas comerciales Que auspició Haga Negocio Conmigo Desde esa época hasta acá Ha habido cambios en Haga Negocio Y también ha habido firmas comerciales Que han permanecido durante mucho tiempo Y también hay firmas comerciales Que van a continuar con nosotros En este nuevo Haga Negocio Por eso ahora Bebeto Nos tiene más de los comerciales Muy bien Nosotros nos sentamos Ustedes ven Iniciamos parada del programa Ya nos hemos sentado cómodamente Me imagino que también en su casa Usted ya tomó asiento en la sala O donde está su televisor En el comedor En el dormitorio O donde quiere que esté Al medio acurrucadito Ahí con la señora De pronto Me imagino también Y lo vamos a ir pidiendo A las personas Que se hayan conocido aquí En Haga Negocio Conmigo Y que luego tuvieron un romance Y que luego se casaron ¿Por qué no? A esta persona también La vamos a citar a futuro Así también usted acomódese Luego vamos a tener acá Una mesita Con unos cafecitos Unos panes Usted mande a comprar Una soda También haga su cafecito Y disfrute De un programa de recuerdo Pero Uno de los segmentos Tradicionales De Haga Negocio Conmigo Son las puertas Desde 1976 Hasta 1998 Se han mantenido Y los primeros participantes Clasificaron A las puertas Así es que Vamos a ver Esta parte De Haga Negocio Estamos listos para seguir Haciendo negocios Y ustedes no habían ganado ¿Qué cosa? Un huevo cubierto Un huevo cubierto ¿Ni la una ni la tres? La cuatro ¿La cuatro ¿Usted también? Sí Muy bien Vamos a ver entonces Roger ¿Qué es lo que pierden Tras la puerta Número uno? Hubiera tenido Un buen descanso Cuando guste Porque en el sillón relax De Armón Se descansa Con solo sentarse Armón es creador De la comodidad Para su comodidad Hubiera tenido El sillón relax Que tiene tres posiciones Normal Semi-reclinable Irreclinable Y lo distribuye Armón Internacional En Chile Y Gómez Rendón Teléfono 405-502 Y en su fábrica Armón Internacional En Oriente Iquito Teléfono 38-48-92 Hubiera hecho relax En el sillón relax De Armón Eso es lo que acaba De perder Qué lástima ¿Verdad? ¿Sabía usted que yo Al colorado le di uno? ¿Y cómo ese colorado? Mira usted Cómo se echa Ay, se bostece Delicioso Pero mientras tanto Vamos a ver ¿Qué pierde Tras la puerta Número 3, Rory? Amárrese los cinturones Apague el cigarrillo Y listo para el despegue En Saeta Alas para un país Que despega Acaba de perder usted Un pasaje Guayaquil Quito Guayaquil De Saeta Que tiene los mejores Itinerarios de vuelo Puede viajar a Quito Cualquier día de la semana Y partir de Guayaquil Después de terminadas Sus tareas Porque Saeta Cierra los vuelos De Guayaquil A las 6 y 45 De la tarde Lastimosamente Acaba de perder Eso también Ahora sí Vamos a ver ¿Qué es lo que gana? Tras la puerta Número 4, Rory? Póngase la servilleta Prepare los cubiertos Y guarde apetito Porque usted y tres personas más Están invitadas En Marcantonio La fuente de soda De moda Del bulevar 9 de octubre Haga negocio Conmigo Lo recomienda Buen provecho En Marcantonio Buen provecho También Ya van a recibir La orden de Marcantonio De inmediato Viene escurriendo Ingeborg Viene Elía Amigos televidentes Muchísimas gracias A todos ustedes A todos los amigos Del Ecuador Hace un placer Haber llegado a nuestros hogares En un programa Más de empresa Historia ecuatoriana No se olviden Todos pueden venir A hacer negocio Todos los martes Retirando absoluta Y totalmente gratis Los tickets Aquí en Canal 10 de Televisión En empresa editora ecuatoriana El próximo martes Tendremos preparado Unos negocios Fabulosos Solamente les digo Adiós A los presentes ¡Chao ganadores! Como vieron ustedes En este programa especial Del recuento De Haga negocio conmigo 1996 Marcó la época De este sensacional programa Que básicamente Casi llegó a los 22 años Con Polo Baquerizo Pero Haga negocio conmigo Va a continuar Y va a continuar Haciendo cambios Haciendo nuevas renovaciones Con preciosas modelos Y vimos a Polo también Con dos modelos También en aquella época Recuerdo una de ellas Ese es Ingeborg Luego pasó a un programa De aquí ETC también Que se transmitía Como eran chispazos Y ahora pues ¿Qué estará haciendo Ingeborg? ¿Qué estarán haciendo Las personas que concursaron En ese entonces? Pero nosotros Ya nos acomodamos muy bien Espero que usted también Se acomode con nosotros Porque luego de un momento Volveremos con más De la historia De Haga negocio conmigo Ustedes en su casa Están bien cómodos Nosotros también bien cómodos Ya pusimos la mesita Ya hace falta no más Que venga el cafecito La sodita Los pancitos Lo que sea Para seguir viendo La historia de Haga negocio conmigo En aquella época También se hacían Los trabalenguas Ustedes se acuerdan Los trabalenguas Que decía Polo Y durante el programa Lo ha venido haciendo Había uno Que lo recuerdo Que es el El cómelo, cómelo Comelón, melocotón Algo así No lo hice bien Tú lo vas a hacer bien Vamos a ver si el carro No lo puedo hacer bien A ver Cómelo, cómelo Comelón, melocotón Algo así que lo que es No sé A ver Se me sale Cómelo, cómelo Comelón, cómelo cotón Ah le salió Muy bien A ver Giovanna No soy buena Pero ahí va Cómelo, cómelo, cómelo Cómelo cotón Bueno Muy bien Nosotros también Bueno yo no soy tan bueno Para los trabalenguas Pero hay participantes Unos buenos y otros malos Y vamos a ver Esta parte de Haga negocio conmigo Los trabalenguas Veamos Queridos amigos y amigas Estamos ya con el grupo Clasificado Grupo que número lucho El grupo número uno Que le pega Jovita Valencia Marta Estrada Y Bartolo Cluzo Rala Bueno muy bien De aquí va a quedar Solamente uno de ustedes Les deseo la mejor De las suertes Y espero que lo haga En buena forma José Joaquín Gijena Dijo en Quijota Que le quite la jaca Quina de la jaca Le repito una vez más José Joaquín Gijena Dijo en Quijota Que le quite la jaca Quina de la jaca Repita José Joaquín Gijena Dijo que le quite la jaca De la jaca José Joaquín Gijena Dijo que le quite la jaca De la jaca Un momento Un momento A ver Bartolito Bartolito Escuche bien Escuche no Ah Si Bueno muy bien Ahí va hombre Vamos Bartolito José Joaquín Gijena Dijo en Quijota Que le quite la jaca Y la jaca Repito José Joaquín Gijena Dijo en Quijota Que le quite la jaca Y la jaca José Joaquín No puedo decir No si 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 José Joaquín Gijena Dijo en Quijota Que le quite la jaca Facilito verdad Pero lo tiene que decir rápido José Joaquín Gijena Dijo en Quijota Que le quite la jaca De la jaca José Gijena Dijo en Quijota Que le quite la jaca De la jaca Que cosas Que cosas Ya se la dice fácil No Ya la sabe No José Joaquín Gijena Dijo en Quijota Que le quite la jaca Y la jaca José Joaquín Gijena Dijo que le quite la jaca Y la jaca José Joaquín Gijota Dijo que le quite la jaca Y la jaca Gijena ¿Y Gijena dónde se fue? Bueno Muy esperaditos por favor Solamente aplausos Sin gritos Ni barra por favor Participante número uno Participante número dos ¿Qué opinan ustedes? La verdad se ha dicho En honor a la verdad En honor a la verdad Que ninguno de los tres Lo hizo en forma correcta Esa es la verdad Pero recibió más aplausos Bartolo Que es la otra verdad Y tenemos que hacer rápidamente El desempate Entre la señorita Uno Y la señorita Dos Más adelantito A la una A las dos Ahora Bueno, bueno Le tomé hasta el punto diez Venga señorita Un poquito más adelante A la una A la dos Ahora Muy bien Se va el hula hula Y usted lo acompaña Por la sombrita Un aplauso para ella Bien Rápidamente señorita Espera ahí va el toro Que ese Bueno Usted así va Participa y gana En la ruleta Regalona Con la ruleta Regalona Pues está bien Está bien Un aplauso Un aplauso Bueno Le deseamos mucha suerte Vamos a ir A la primera Atención En la primera Le llega Le llega Un Premio Consuelo Especial Un Colgador Vamos a la segunda Atención Vamos a ver Que tal suerte Tiene la segunda Oye Oye Como que quedó La mitad arriba La mitad abajo ¿Verdad? Vamos a repetirla esta No está tan clara Que digamos Atención Se repite la dosis Vamos a ver Que le cae Otra vez se quedó Es que se está quedando En la mitad Bueno En la siguiente Lo que vamos a hacer Si queda así Vale la que está Inmediatamente superior A la raya Contra la que está acá ¿Ok? Llega Si señores Los dos igualitos De ese color Significan 15 mil Suplos Bueno Y vamos A la tercera Atención En la tercera Le llega Ahí Casi Bueno Se lleva Esta linda Canastilla Grande Para poner Los productos Más El billete Comprador Que señores Que señores En efectivo El billete Comprado De créditos Económicos Por un valor De 15 mil sucre La felicitamos Sobre ese lado Y nos vamos Y nos vamos Bartolino Bartolino Lo estoy ayudando Lo estoy ayudando De verdad En la dos Usted ya lo sabe En su casa Lo estoy ayudando ¿No? No No la dos Le doy la uno La dos Le doy la tres No la dos Está seguro que la dos En la puerta En la puerta Número uno Bartolino Cámbialo Cámbialo La dos Seguro La dos Bueno Momento En la puerta Número uno Bartolito Oiga Bartolito Pierde Ay 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 Bartolino Pierde 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 Una máquina De coser José Que el final Y el motor Y el motor Pinchas Peguen botones Valores de premio 150 mil sucres Y lo puede adquirir Con muchas facilidades En créditos económicos Donde usted siempre gana Claro que sí Gana Muchísimo En créditos económicos Tiene la puerta Número dos Le doy la puerta Número tres Que está maravillosa Grande La dos No, la dos ¿Por qué quiere la dos? Porque me gusta el número dos ¿Pero por qué Bartolo? Por lo que Hay un premio Hermoso ¿Y cómo sabe que hay un premio hermoso? Venga acá Bartolo La tres tiene un premio más hermoso ¿Verdad? Que sí Baja y la gaza en su casa No, la dos me quedo ¿Seguro? No No, no hay la tres La dos ¿Se queda con la tres? La dos ¿No quiere la tres? ¿No quiere la dos? No Con la dos me quedo ¿Se queda con la tres entonces? No, con la dos Con la dos Segurísimo Bueno Oiga que Bartolo Siente ha sido difícil el hombre En la puerta número tres Bartolito Siente Bartolo ¡Fierre! ¡Ay, ay, ay! ¡Fierre! ¡Fierre! Una cocina El que no se casa Se queda muy solo ¡Fierre! 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 Se me eriza la piel No sé, ustedes de pronto Es historia Con los concursos tradicionales En el que se caser Todo pasó ahí en el corazón En el corazón ¡Fierre! ¡Fierre! Y bueno ¡Fierre! Y bueno Vamos a abrir el candado Lo abrimos Lo cerramos Ahí está la llave La primera persona Que participa al frente Se llama La primera participante se llama Amparo Laya. Muy bien. Se da la vuelta, señorita, la una. A las dos. ¡Aguerra lo que pueda! En créditos económicos, todos los electromésticos hot points están en oferta. A créditos de 15 meses sin interés. Baquísima cuota iniciada. Al contado, precios más bajos. ¡Gráditos económicos! La fiesta del sabor ya comenzó con su nueva iniciativa de Rina de Nueva Porquís. Al fin llegó Porquís, el sabor del Ecuador. Ahora viven las emociones de Rari Gerard, Ecuador. Rari Gerard, Ecuador. Participa en los autobestríticos, en el emisor de bicicleta, se divierte mucho más. A la familia con Rari Gerard, Ecuador. ¡Gelard o nada! Bueno, les voy a decir una cosa. La señorita pasó fuera del tiempo ya. De verdad. Se da la vuelta, sí. Estuvo de todas maneras, quisiera la certificación, por favor, del control máster. Para mí pasó fuera del tiempo. Porque se demoró cogiendo, ¿verdad? Correcto. Muy bien, lo lamentamos, esa es la suerte. La siguiente persona que participa, por favor, sobre este lado le entrega Titilo de Hueso, recibe los multiproductos. La siguiente persona al frente se llama... La siguiente participante se llama... ¡Dora Flores! ¡Sumirca, por favor! Se da la vuelta a la una. A las dos. ¡Aguerra lo que pueda! ¡Babón todo uso viva! ¡Lava todo su economía! ¡Babón todo uso viva! Es de alta calidad y se puede usar para su baño diario y lavado de ropa. Gireos Doña Petona. No bote las envolturas de Gireos Doña Petona. Por 50 puntas de linda recibe un juego completo del repostero Doña Petona. O de cristianos, encominariando a fiestas y supermachis de todo el país. Cuadernos la reforma que hoy marchen. Duran mucho, secretarias, colegiales, ingenieros, abogados. Escríbeme la reforma. Cuadernos donde todos escriben. Bueno, 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 linda. Ahí sí. ¿Ya ven? ¡Ay, venga, venga, niña, venga! ¡Se le quedó la tapita! ¡Ey, no me bote las ollas! ¡Linda! Bueno, le entregan los multiproductos. Y el candado me hizo arte de magia. Arte de Birli Birlocki. El candado. ¿Lo dejó allá? Bueno. Muy bien. Titi, por favor, me traes el candado. Te ruego, me traes la tapa. Un aplauso para ella. Mientras tanto, la siguiente señorita al frente se llama... El siguiente participante. Caballero. Está bien. El siguiente participante se llama... ¡Gilbert Montalbán! Bueno, muy bien. Le deseamos mucha suerte. Están que se le caen las ollas a la señorita. Se le da la vuelta. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Agarra lo que pueda! Aprovecha la promoción de máquinas de Cosampo Setti de Créditos Económicos y paga hasta 10 meses sin intereses. Créditos Económicos. ¡Facilidad para comprar! ¡Como no para pagar! ¡La fiesta ya comenzó! ¡A los sudenes! ¡Porque al fin de bo! ¡Porque el sabor del Ecuador! ¡Ahora! ¡Vive las emociones locales y penales, Ecuador! ¡Nada o nada! ¡Nada! ¡Asíamos muchos, amigos cristianos de cenitario! Bueno, voy a decirles algo. Venga, venga, amigo, venga. Muy bonito, ¿verdad? Qué bien. Puede coger su equipo. Y usted pudo haberse llevado ese televisor, si no se quedaba estacionado dos veces aquí. Que venga la señorita que ganó, por favor, con lo que le tocó. La que ganó, por favor. Y que venga la otra señorita que se lleve también la joya que había sacado y la cocinilla. Tiene que llevarse. Venga, venga. Tráele la cocinilla, por favor, le ayudas. Bueno, muy bien. Que todo sea por Semana Santa. Bien. Lo felicitamos. La felicitamos a usted. Y a usted. Bueno. Nosotros nos estaremos viendo en un momento. ¡Oh! Ok. ¿Qué notaron ahí? No sé si se dieron cuenta. ¿Le gustó la voz del locutor? Claro. Eso es lo que me intriga saber. ¿De quién fue esa voz tan varonil, tan sexy? Ah, ¿a usted le pareció varonil y sexy, sensual, la voz del locutor ahí? Así es. Bien interesante. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues, en 1986, que comencé la etapa de la carrera en la televisión, yo entré como locutor en off de Haga Negocio conmigo junto a Polo Vaquerizo y le hacía la asistencia también. La voz que escucharon en aquel entonces era mi voz, haciendo los comerciales con Polo Vaquerizo. Yo inicié, como dije al principio, en este programa, primero como locutor en off, luego tuve que salir de acá para culminar mi carrera odontológica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es Haga Negocio conmigo. Este programa tiene historia y de a poco nos estamos ya sintiendo como en casa. Usted también, usted se vio el nerviosismo del participante al abrir la puerta y apresinarse y todo eso. Todo eso ocurre a diario cuando se hace Haga Negocio conmigo. Los premios siguen siendo cada vez más, más, más excelentes. Ahora, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero retornamos con más de Haga Negocio. No se olviden que el próximo día jueves a las 7 de la mañana habrá grabación del nuevo Haga Negocio. Ya volvemos. Y seguimos en el recuento de Haga Negocio conmigo. Los casi 22 años que Polo Vaquerizo mantuvo este programa líder en la televisión, cuestionado, criticado, aplaudido, etcétera, etcétera. Pero ustedes se dieron cuenta, al principio nosotros empezamos parados contando con Giovanni y Carolina, luego nos pasaron una sillita y luego la mesita, después las tacitas de café, que ya pues obviamente se han terminado. Así como producción nos pasó las tacitas de café que se terminaron, también nos pasaron estos bocaditos y seguirán viniendo más bocaditos. Así nos sentimos muy cómodos, muy tranquilos en casa. Seguimos viendo el programa, viendo de pronto, usted se ve ahí y va a decir, mira, pero cómo era. Si tiene una oportunidad grave este programa, porque no lo vamos a volver a pasar. Tenga en este momento un cassette de video y graba el programa, de pronto usted sale aquí, si vino a concursar, por supuesto, porque aquí vienen muchas más cosas interesantes en este Haga Negocio conmigo, que pienso en lo personal, que está en el libro de récord de Guinness, aquí en el Ecuador, 22 años, como programa concurso, porque hay otro tipo de programas que han durado hasta 25, 30 años, pero como programa concurso es el primero, Haga Negocio conmigo y seguirá seguramente hasta los 50, 60 años, hasta cuando Dios lo permita. Veamos más de Haga Negocio ahora. ...salón fuera para adentro, hacen un gran total de 660.000 sucres. Para la tercera participación al frente se llama... ...Selenia Mucio. Mucio. Sí, Mucio. ¿Qué sobre me va a coger? ¿Mande? ¿Qué sobre me va a coger? ¿Qué son? Ah, el 4. El 4. El 4, vamos a ver el 4. Sobre el número 4, tergente de vías por el hecho total de con el nivel que se ve, letra E. ¡Atención! ¡Llueve sobre mojado de... ¡Camilo! ¡Sesto de España! ¿Qué fue eso? ¡Nan! Espero que se cuadren el compás, el público total silencio. ¿Está lista? Sí. Muy bien, le deseamos suerte. Son 660.000 sucres para usted. A la una, a la dos. ¡Ruélate! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! Increíble, ¿no? Hubo una parte inicial en que estaba muy bien cuadrada, luego entre la sonrisa y todo, perdí el compás, para finalmente recuperarlo muy rápidamente, adelantándose en el compás, con el tema de Camilo Sexto. Se llueve sobre mojado, hoy día llovió. ¡Sobre 660 sin sucre! ¡Viva! ¡Viva! Nuevo detergente, ¡viva! ¡Dale oportunidad, amiga Selenia Mucio! ¡Venga, venga! De llevarse tremenda cantidad de dinero. ¡Por acá, por acá! ¿Le sostiene la letra nomás, la guarda? ¿Ah? Ponga la mano, ya mismo le ponemos en la fundita. ¡Tenga ahí! ¡Y tenga ahí! ¡Ay, Dios mío, cuánta plata, ¿verdad? ¿Sí vino acompañada? Sí. Bueno, ¿de quién? De mi hermano y mi tía. Bueno, está bien. Aquí tiene para comenzar un gran negocio. ¡Qué tranquilidad la de la amiga, ¿no? ¿Cómo se siente? Muy contenta. ¿Feliz? Claro. ¿Pensó que se iba a llevar este acumulado? Ah, yo me imaginaba. ¿Se imaginaba? No me di que lo soñó. No, es que me gusta mucho cantar. Me gusta mucho cantar. Vino con bastante fe entonces, ¿no? Sí. Claro, qué belleza, qué belleza. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 14 y voy para 15. ¡Ah! Tengo 14 y voy para 15. Muy bien, ¿está estudiando? Sí. Bueno, esto va a servirle. ¿Qué piensa hacer? No sé, todavía guarda. Tiene que pensarlo bien, ¿no? Guardar en el banco. Bien. ¿Dónde está? ¿Se cayó un billetito por ahí? Ya, Marcos me lo va a pasar. Gracias. ¿Va a guardarlo en un banco? Está bien, está perfecto esto de ahí. Para iniciar un negocio. Claro. Adelante, adelante. Tráelo, tráelo a ti. ¿Y bien? Son 660.000 sucres para usted. ¡La felicitamos! Y bueno, esto es la gran suerte. Y ahora sí, diga... Viva. Viva. Más eufórico. ¡Viva! Bueno, amigo, felicitaciones. Y nosotros lo veremos. Iniciando la nueva cuenta. Está ya, que venga, que venga. ¿Quién es? ¿El hermano? Sí, mi tía. ¿Ella es su tía? Viendo al frente, por favor. No me diga. ¿Usted es la tía? Sí. No, hable serio. ¿Qué edad tiene? 21. 21. ¿Y usted le dice tía? Sí. Bueno, con su hermana. Hermana, se llevan como hermana. ¿Qué le ha parecido? Maravilloso. Maravilloso. Sí. Es solo para ella. ¿Comparto? Ah, compartir con su hermano, entonces. ¿Y con su tía? Sí. ¿Contento? Sí. Bueno, muy bien. Los felicitamos de verdad de todo corazón. Y la otra semana comenzaremos nuevamente la cuenta. Aquí en 1, 2, 3, 4. Canta. Canta conmigo. ¡Eh! Canta. ¡Eh, eh! Canta conmigo. Siga cantando y siga gozando a quien haga negocio conmigo. ¿Vieron la forma de ganar? La participante entraba y se la acumulaba a 5.000 sucres por cada participante. Y ella se llevó 660.000 sucres. Actualmente, en Canta conmigo, aquí se lleva 2.000.000 de sucres por cada concursante. Vamos luego a ver las abuelitas, etcétera, las Día de las Madres. Pero antes, antes de todo esto, tenemos algo muy importante, Joana. Así es, Bebeto. ¡Qué! Muchas gracias, Bebeto. En el año 88, más o menos ya estamos en el 88, las abuelitas venían acá al programa. Y las mamitas también venían al programa y se ha sido un programa muy especial. En realidad, Pablo Baquerizo siempre tuvo ese amor por las abuelitas y ese amor por el Día de las Madres y en la Navidad. Programas especiales como estos, no te lo puedes perder. Vamos a ir a la pausa comercial y retornaremos con más de Haga Negocio conmigo. Pero te invito el próximo día, jueves, a las 7 de la mañana, a grabar el nuevo Haga Negocio. Regresamos con más. Regresamos con más.